el cerebro del computador es el procesador él tiene tres relaciones básicas con su mundo exterior se alimenta de energía eléctrica para funcionar requiere memoria para trabajar y usa interfaces para interactuar puede ser con humanos o con otras máquinas estas tres relaciones las gestiona la placa madre si el procesador es el cerebro la placa madre viene siendo el cuerpo los pc gamers usan procesadores de arquitectura x86 que pueden ser de la marca intel o md los cuatro fabricantes principales de placas madre para pc gamer son asus mc azro y gigabyte dado que estos productos se venden directamente para el consumidor final y no se requieren ningún tipo de preparación técnica especializada para armarlos yo siempre aliento a todos y es especial a ti que estás viendo este vídeo a ensamblar su propio pc gamer y en esta ocasión vamos a aprender a encontrar y a leer las especificaciones tanto de las placas madre como de los procesadores lo primero que debemos de tener en cuenta para saber las características de cada placa es ir directamente al sitio web de la marca y buscar en la ficha del modelo de la placa madre específica esto es muy fácil de encontrar con cualquier navegador web aquí no hay excusas incluso desde google lo puedes hacer solo escribe la marca y el modelo y él te lleva si quieres más detalles puedes descargar el manual de usuario en pdf que viene con un boceto y con cada conector bien explicado la conexión del procesador con los demás componentes es un trabajo conjunto entre la placa y el chipset en las placas que se pueden comprar en 2023 a pesar del nombre chipset no es un set es un solo chip y lo produce exclusivamente el mismo fabricante del procesador para los procesadores de amd se requiere una placa madre con chipset de amd y para los procesadores de intel se requiere una placa madre con chipset de intel ahora mismo a nivel doméstico o gaming están disponibles estas combinaciones tenemos amd ryzen 5000 para socket am4 que usa memoria de dr4 amd ryzen 7000 para socket am5 que usa memoria de dr5 intel core de decimosegunda decimotercera y próximamente decimocuarta que viene en socket lga 1700 para ddr4 y también intel core de decimosegunda decimotercera y próximamente decimocuarta lga 1700 pero para memoria de dr5 el chipset es lo primero que vas a elegir y está escrito en el propio título en el modelo de la placa también en la caja por cada caso hay gamas distintas de chipset cuya nomenclatura está compuesta de una letra tres números y a veces algún sufijo básicamente la primera letra indica la gama seguido de un número generacional y dos números más no te mates demasiado en descifrar esto porque no lleva ningún parámetro técnico está escrito como se le antojó al tipo de marketing pero claramente que mientras más alto mejores características tiene las placas madre para el mercado de torres domésticas vienen principalmente en cuatro tamaños el estándar que es el atx luego están las micro atx que son un poco más pequeñas y son muy populares porque suelen ser más baratas después están las placas mini tx que son más pequeñas y aunque tienen menos cosas son más caras que las micro atx yo tengo una mini tx y a mí me sirve porque mira el tamaño de mi case sacrifico un poco de rendimiento por refrigeración a cambio de ocupar menos espacio y el tamaño más grande es el atx que es como el más robusto y suele tener más cosas bueno también existen más tamaños pero yo mencioné los cuatro que solemos encontrar en las tiendas ok ya habíamos dicho energía memorias interfaces si administrar la energía de forma precisa se encarga directamente el fabricante de la placa incorporando estos reguladores de voltaje el recibe de la fuente de alimentación canales de 12 voltios canales de 5 voltios y canales de 3.3 voltios la fuente de alimentación no entiende de que el procesador está a 1.25 o a 1.10 o al voltaje que sea el es un voltaje dinámico y ese es el papel de la placa madre y de estos reguladores que están aquí mientras más reguladores tenga es mejor hay de mejor y de peor calidad algunos vienen mejor disipados que otros esto tiene un montón de disipadores y en todos los casos en el sitio web de la placa indica una lista de procesadores soportados cada procesador tiene un tdp indicado el tdp es el consumo máximo en vatios sin overclock y la tarjeta debe garantizar como mínimo esa potencia de manera constante las que ofrecen más potencia permiten sacar mayor provecho del procesador la calidad de los vrm va a influir directamente en la temperatura total del sistema eso fue la alimentación ahora vamos con la memoria si existiera un tipo de memoria que fuese barata permanente muy rápida y enorme bastaría una sola para todo pero como tenemos límites físicos se utilizan varias con distintas prioridades por eso se crea esta jerarquía de memorias los procesadores modernos ya incluyen varias capas de memoria volátil integrada que son los distintos niveles de caché luego está la ram que es esta que se vende por separado y que también es volátil como la caché no es tan rápida pero si es mucho más grande por último están las memorias que no se borran al apagar el equipo las cuales llamamos almacenamiento está la ssd principal que se usa para instalar el arranque del sistema operativo aplicaciones juegos y también para espacio personal y también puedes poner todas las ssd y hdd adicionales que quepan para instalar más aplicaciones para más juegos respaldos y aún más espacio personal estas pueden ser internas o externas las externas son fáciles de conectar y desconectar al elegir nuestra placa madre podemos fijarnos en el tipo de memoria ram su límite de velocidad y capacidad máxima además de que el fabricante de la placa podría limitar físicamente la cantidad de módulos instalables el almacenamiento va por otro camino distinto de las memorias volátiles lo que nos lleva a hablar de los canales pci express usb y sata todas las conexiones con componentes almacenamiento y dispositivo para interfaces de usuario que podemos tener con nuestro procesador se hacen a través de los canales pci express cada canal es una comunicación serial bidireccional e independiente de los demás canales en este caso también tenemos un límite de canales impuesto por el procesador un límite impuesto por el chipset y otro límite fijado por la propia placa las placas más completas son las que aprovechan al máximo las ventajas de cada chipset del mismo modo que un procesador también puede aprovechar o no la placa si el procesador dice que tiene 20 canales pci express ese va a ser su límite luego está la cantidad de ranuras que tenga la placa durante el uso estas líneas se pueden compartir o saturar incluso puede que se compartan con los puertos usb y con los periféricos integrados los pci express más largos son los x16 la gran mayoría de las tarjetas gráficas usan 16 canales si ocupas dos gráficas puede que se dividan en ocho canales para cada una en un ryzen 7000 tenemos 24 canales utilizables 16 para gráficas 4 para m.2 y el resto para componentes y periféricos mientras más ocupemos estos puertos más se van a compartir las líneas la cantidad de canales adicionales depende del chipset y de su configuración en las x670 tenemos 12 en las v650 tenemos 8 las placas madre aprovechan esto de diferentes maneras muchas simplemente limitan los canales disponibles en cada ranura a pesar de tener el tamaño de un x16 en el mejor de los casos las placas se incorporarán un switch mientras no se esté usando uno todas las líneas las ocupa el otro si se están usando los dos a la vez usarán mitad y mitad o sea x8 y x8 por regla general todos los componentes que encajan son perfectamente compatibles entre ellos cuando un componente tiene características muy superiores a las necesarias lo llamamos overkill por ejemplo podremos instalar un ssd envimi pc express de cuarta generación en una placa madre que sólo aproveche hasta tercera generación esta envimi sería un overkill para esta placa pero eso no representa ningún problema en su funcionamiento más allá de que te puedas encontrar con una diferencia de precio o que te sientas mal porque la estás desaprovechando pero eso ya es otra cosa va a funcionar perfectamente bien la parte de atrás se llama a yo shell o escudo de entrada y salida o panel trasero estos puertos que están aquí que son displayport hdmi dvi o incluso vga son para aprovechar las gráficas integradas de los procesadores no van a funcionar si el procesador no incluye gráficas este es el caso de los amd 5000 solo los que terminan en g incluyen gráficas los ryzen 7000 casi todos tienen gráficas integradas aunque son muy sencillas para hacer funcionar el escritorio nada más creo que hay un modelito por ahí con la f que no incluye los intel que no tengan la letra f todos tienen gráficas integradas y también son muy sencillas aquí están los puertos usb para dispositivos externos lo explique en unos vídeos aquí usb 4 3.2 3.1 3.0 2.0 aquí la lista de cuántos traen y dónde están todas traen ethernet algunas más veloces hay placas con wifi 6 otras con wifi 5 ac y la mayoría viene sin wifi las placas madres integran sonido algunos mejores que otros hay envolventes hasta para 8 parlantes hay con salida digital estos son jack de audio analógico de 3.5 milímetros no amplificados a cada uno de estos jacks se le puede configurar una función por software los parlantes cornetas auriculares micrófonos tarjetas de sonido que sean usb o pc y express son dispositivos ajenos e independientes a estos conectores lo mismo pasa con el audio que incorporan las gráficas en sus salidas displayport hdmi también son dispositivos de audio independientes por increíble que parezca también algunas placas madre todavía traen un puerto ps2 probablemente no lo necesitas pero si no lo conoces eres muy joven o eres muy nuevo y esto es todo un tema retro que se merecería ya un vídeo aparte los frontales son estos de aquí van directamente el case e incluyen un botón de power un botón de reset un led para el disco duro un led para encendido apagado y un pc speaker que es la cornética o el altavoz pequeñito que traen las computadoras que suenan cuando arrancan y así te dicen si hay errores o no las placas vienen con conectores para ventiladores y luces vienen con más o con menos sensores de temperatura de voltaje de ventilador y con bios que van desde las más simples hasta las más complejas la bios es el firmware viene siendo el componente de software de nuestra placa en el cual hacemos toda la configuración del equipo previa al arranque del sistema operativo ellas hay que actualizarlas regularmente mediante un archivo que nos proporciona el fabricante en su sitio web las placas más baratas se pueden estropear si se va la luz durante este proceso de actualización y aquí hay que destacar que en la actualidad muchas placas por no decir casi todas tienen alguna protección contra una mala actualización que puede ser desde un procedimiento descrito en el manual hasta una bios adicional de respaldo o incluso programadores de bios integrados para poder actualizarla con un botón con el pc apagado y si te sirvió este vídeo recuerda que tienes todos los enlaces a mis redes sociales y productos de afiliado aquí en mi cuenta por tu atención muchísimas gracias y hasta la próxima nos leemos en los comentarios